Y aparte, es el skin que más me gusta, el Fierce Diddy de Link Es hermoso, es épico Y bueno, comienza el combate Tenemos el primer match, nos vamos a ir a Pokémon Stadium Este matchup es, fíjate, es muy interesante Porque Link tiene muchas maneras de jugar Ahorita lo primordial y lo que más le ayudaría Aunque está siendo muy agresivo y le está funcionando Pero le ayudaría también mucho el hecho de estar tirando muchas cosas Tirar boomerang, tirar flechas No tanto nada más como spammer, sino para utilizarlo como mindgames Para darle entrada a otro, a un punish Los proyectiles de Link son una ventaja que se aprovecha mucho Sobre todo para personajes como Mario Que es un personaje que se maneja más de cerca Así es, sobre todo, y Chris es un Mario muy agresivo Mario siempre ha sido un personaje muy agresivo Pero aquí, con su spike, se ve siempre molesto Ahora, lo mejor que puede hacer el Link ahorita es mantener la distancia Cuando se le acerque a hacer los Nears or Shield Porque son rápidos y son efectivos Son muy rápidos Ahí se vio un poquito lento, perfecto ¿Qué fue? ¿Un uptilt? Perfecto El primer starter del combate Uf Uy, uy, uy Qué buen día hay Este... Fíjate, algo que no me gusta de este Link a pesar de que le hicieron mucha justicia Es que cuando haces el downthrow Nada más te permite meter un tilt Porque el uptilt del Link tiene mucho lag Eso sí, si lo fallas ya estás un... Bueno, tu rival te puede estirar y te puede hacer bastante porcentaje en eso Buen golpe, buen golpe, agarre Uf, bastante porcentaje en eso Ah, bueno, perfecto O sea, al menos se pudo salir Se ve una pelea pareja No se ve que ya... La cosa es que Mario también con plataformas es... Uy Le hace justicia a su... Mira, una de las cosas muy importantes que los Link no deben olvidar Es que este Link, pues como tú sabes, trae las remote bombs Y las dejas en el stage Que está muy bien para mantener una presión ahí Sí, porque mantienes al rival viendo eso Y es como en qué momento podrá usar esto Sin embargo, algo indispensable de Link Exactamente Esa es lo que iba Siempre debes de traer una bomba en la mano cuando estés fuera del stage ¿Por qué? Porque aquí te da la facilidad de explotarla Aprovechar un tech y regresar sin ningún problema Efectivamente Otra de las desventajas de Link en este juego es que el uptilt No se mueve casi nada horizontal No, definitivamente no Y es muy fácil hacer el edgeguard Cuando realmente pues antes no lo era Uy Arriba, arriba, arriba Está bien, está bien Eso es su decisión Aquí luego Ahí, eso es perfecto Sí, para arriba Hay que aprovechar No, sí, todavía le falta Sigue vivo, sigue vivo Hay que aprovechar el hecho de que los secrets de Mario son muy largos Son muy largos, toma tiempo Compran mucho tiempo y lo dejan muy propenso Bomba, bomba Se la lanza Boomerang, flecha Están todos los proyectiles de Link Uy Explota la bomba Dios, Dios, qué miedo Explótala, explótala Ahí está Se agachó Es el cance No sirvió No sirvió Y así le quemó los pelillos de la cabeza al Mario Claro, Capi ahorita debería estar en un cuarto Oh, Dios, Dios Saca bomba Saca bomba Saca bomba Saca bomba No la sacó Era lo que te decía Cuando te sacan del stage Link definitivamente lo primero que tiene que hacer es sacar bomba ¿Por qué? Porque te vas a gastar el segundo jump Probablemente cuando hagas el up beat te van a pegar Entonces haces el c-drop y tiras la bomba luego Y sencillo Bueno, no sencillo, ¿verdad? No es tan sencillo No es tan sencillo, pero sí Entiendo tu punto Ahorita será ver cómo se desenvuelve este Mario Vamos a ver qué banea Chris Si llega a cambiar el lío a su DVD O va a seguir con el Oh, sacó Oh, vaya Sacó un Toon Link Interesante decisión En este caso, pues sí lleva la ventaja Link Es muchísimo mejor que Toon Link Toon Link sí O sea, aunque tenga un nuevo Fmash Realmente ya no es tan fuerte como el juego pasado aquí Creo que sí bajó un poco a diferencia Oh, sacó al DDD Oh, Wolf Ok Le dio miedo Sí, porque O sea, jugando Contra un Link Con un modo tan grande Pues realmente te va a tratar todo Y tengo entendido que Chris es bastante bueno utilizando al Toon Link Definitivamente Bueno, aquí tenemos a Wolf Un personaje que yo nunca pensé que se convertiría en los favoritos en este Smash Definitivamente está muy bien hecho Está muy bien hecho Y está fácil de jugar Cuando lo vi en la presentación dije Oh, demonios Wolf volvió Veamos qué tanto lo mejoraron Y salió el juego Y se convirtió en uno de los favoritos Y ahorita todo el mundo lo ama Es un mono que tiene realmente combos muy sencillos Sí, es que Chris en sus tiempos de Milly En sus tiempos de Project M Siempre le ha gustado mucho Link Ah, perfecto El Rey de ahí Excelente Muy bien Vamos parejos Necesita ser un poquito Un poquito más agresivo Tres, agarre No alcanzó No alcanzó la pantallita Pero lo quiso sembrar Un poquito más para irse Literal, bajarse Yo sé que te da miedo Porque pues Sí, porque te arriesgas Aquí no te puedes recuperar Exacto Y como Wolf Pues la verdad es que su Upbeat no sube mucho No sube mucho Ahora es de los puntos más débiles de él Sí Y es un poco fácil de leer Creo yo Pero lleva una ventaja bastante considerable Sí Ah, la Bunga le ha ido mucho Porque el nombre fuerte de Wolf ya lo mata Ahorita, donde está Tal vez con un Backthrow Uy Uy, 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 uy Excelente Upbeat Golpe Uy Ah, eso Eso es algo también que tienes que cuidar mucho ¿El Boomerang? La mayoría de los links Tiran el Boomerang A veces no esperando que lo golpeen Sí Y esperando Cuando regrese el Boomerang Sobre todo porque te levanta Sí O sea, te deja prestísimo para Ajá Si estás en una agarra Te da una pequeña ventaja Así es Uy, ahí está Sobre todo por si te agarran O cualquier cosa Al Boomerang Sabes que tienes ahí el respaldo Definitivamente Agarran Golpe Buena Agárralo Arriba Lo quiere matar Desde arriba Se pudo ver arriesgado Hasta para un Upbeat Sí Pero pues Abajo No, ahí era un dantro Y tratar de hacer un take shift o algo Y ahorita la cuestión será ver si John Lynch Bueno, todo Lynch se puede Es muy bien que Wolf se mantenga con la presión Tiene que mantenerse agresivo Sobre todo porque es un personaje Es como el Falco del Mil Es como el Falco del Mil El Falco del Mil es Prácticamente es hacer presión Hasta que ya no sepan ni qué hacer Totalmente De tanta presión se te va la cabeza Dices Ah, no manches Es que No, no se puede Yo creo que Wolf es así Y es muy parecido Porque de hecho también campea mucho con los láseres Definitivamente Es algo que Falco de Mil Hace mucho Sí Aquí Veamos Yo creo que hay una pequeña posibilidad De que Tom Lynch se pueda recuperar Pero tiene Tiene que ser muy preciso Tiene que ser muy preciso El momentum es algo Muy fuerte en este juego Y a veces Ah, perfecto Ese daño Excelente Y uno a uno Muy bien Uno a uno Muy bien Se puso interesante Se puso bueno Se puso interesante Muy bien Esa está Está muy buena Ahorita vamos a ver Si uno cambia de personaje O se quedan así Yo creo que Tom Lynch A lo mejor cambia Yo digo que Híjole La verdad no sé Lo más probable Es que se quede con el Wolf La verdad no creo que Chris Vaya a querer seguir con el Tom Lynch Porque no le funcionó muy bien Regresamos a Yoshi's Veamos Claramente regresa Mario Que En cierta parte ¿Es un matchup También No tan disparejo? No Mario contra Wolf Me hace algo parejo Ambos se pueden Comerir de la clase De la misma forma Ambos son muy buenos Realmente Si Y A los dos les benefician Mucho las plataformas Definitivamente Mario y Wolf Se manejan muy bien En las plataformas Ahora la cosa es Volvemos a lo mismo Aquí es Prácticamente Un juego de presión ¿Quién presiona más al otro? ¿Quién presiona más? Ven Aquí creo que la clave Es ver quién se maneja Un poco más por el suelo Porque si notas Cuando uno se lo pasa arriba Y el otro está buscando Directamente En dónde va a caer Para ayudarle un buen golpe Tienes que estar en un combo Upper Upper Backer Uy Casi Casi No Upper Up B Uuuu Funcionó Eso mató Ahí El LSI Lo tienes que tirar Siempre más fuera Para evitar Precisamente eso Pero pues ya Ya no alcanzó Tal vez pensó Que no le iba a pegar El Up B Definitivamente Ok Agarre Atrás Atrás Yo lo habría tirado atrás Uno Dos Uf Uf Vamos Ya va Upper Ahora otro Se nota Se nota más Se nota muy capacitado Este Mario Si se ve Con experiencia Y sabe lo que hace Uy Casi lo agarra Aquí tienes que tener Mucho cuidado Con un grab Porque Prácticamente Un grab de Mario Significa 60 60% En cero Definitivamente Si lo sabes manejar Si Ahora tenemos Una lucha Entre el Freddy Mercury Y el Yeroyewalki Oh dios Uuuu Pero que buena manera De alzar el Gampi Que salvaje No Se quedó nada más Mirándole a la esquina Diciendo No Por qué señor Esa es una referencia Al Rey León Por qué hermano Vamos Oh dios 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 Uper Uper Uy Si hubiera quedado En el top platform Le metía un tilt Otro Uper A Uper A Opi Uy Se fue por todas Las canicas Que buena Que buena Nada Al parecer A Chris No le importa Absolutamente Nada Al juego Dice que cuando quiera Le hace Los mandados A León Totalmente Disrespectful Y Le metemos Dos más Y se acabó Se acabó Se acabó Muy bueno Perfecto Tenemos a Chris